¿Recursos naturales? Teniendo presente la Resolución 1803 de la ONU, que habla de la soberanía permanente sobre recursos y riquezas naturales como elemento básico del derecho a la libre determinación, UNASUR fomenta el empleo racional y responsable de estos recursos, pues busca la formulación de una estrategia continental para convertir su aprovechamiento en una ayuda eficaz para superar la pobreza y las desigualdades. De la misma forma que el desarrollo científico-tecnológico que minimiza el impacto en su aprovechamiento, bajo la superficie de 17.840.000 km2 que ocupan los 12 países agrupados de UNASUR, se encuentra el 20% de las reservas mundiales probadas de petróleo, así como cantidades impresionantes de reservas minerales, un tercio de los recursos hídricos del mundo, una gran concentración de biodiversidad y millones de hectáreas de tierras cultivables. Recursos mucho más que suficientes para dar impulso a los más ambiciosos planes de desarrollo regional. Unión de Naciones Suramericanas. UNASUR.